Muy buenas chicos, soy Strigo, la herramienta de Fubin, ¿vale? Donde utilizo yo prácticamente todo el día para hacer los tradeos, para ver cartas, para un montón de utilidades que tiene, ¿vale? Y para explicaros un poquito cómo me manejo yo, ¿vale? Para todas las dudas que puedan surgir cuando me preguntáis en directos y demás, ¿vale? Así que lo vamos a ver hoy en un vídeo sin cortes, voy a intentar que sea de 10 minutillos más o menos, que no se pase muy largo, ¿vale? Y voy a intentar pues ver todo lo que me parece a mí interesante que podáis ver, ¿vale? Bueno, se agradece muchísimo chicos si dejáis un buen like para apoyar el vídeo, si no estáis suscritos, pues para no perderos vídeos, evidentemente, pues no cuesta nada un segundo ahí, darle a la suscripción, la campanita, ¿vale? Y así no os perdéis nada, así que, bueno, vamos a empezar Bueno, primero aquí tenéis las cartas populares, las que más se utilizan, ¿vale? Aquí pues cualquiera que pinchéis vais a ver pues, Ralford está ahora mismo muy con el hype, ¿no? Puede ser que sea la más utilizable, la que está más sonando porque puede salir en el equipo de la semana, por eso sale ahí en primera posición, ¿vale? Luego tenemos aquí en la segunda pestaña pues el Team of the Week actual, si le dais aquí a todo, pues os van a salir los que... Todos los equipos especiales que han salido, tanto los equipos de la semana como los que han salido ahora mismo especiales, que todavía solo tenemos los One to Watch, ¿vale? Ahí si entráis, pues bueno, pues podéis ver el equipo completo, podéis ver sus precios, está bastante bien Luego en la pestaña aquí de jugadores, como veis, bueno, pues tenéis aquí el PGP, que son los jugadores, podéis ver los más utilizados, si ponéis aquí partidos Pues os van a salir los jugadores más utilizados por todo el mundo, como veis, Alan es el que más se utiliza Podéis ver aquí por oro, por platas, por cualquier versión de su carta, ¿vale? Luego, popular, también aquí está bastante bien, son los jugadores más populares del momento, pues los que más le gusta a la gente Los que más se utilizan, los que más están en equipos, ¿vale? Los que más se compran, así que bueno, eso sería más o menos Luego para el tema de flips, el tema de hacerte cabión, ese tipo de cosas se puede ver aquí, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tradear con un Rashford que con otra carta que no esté aquí, ¿vale? O sea, estas cartas, si vemos que tienen mucha demanda, que les gusta a la gente, ¿no? Son cartas que cuando tienen un bajón es más fácil que se recuperen Entonces aquí, pues es fácil visualizar ese tipo de cartas Igual aquí con el PGP, ¿vale? Lo que hemos visto antes Si le damos a partidos, pues evidentemente es más fácil que este Alan cuando baje se recupere, ¿no? Porque es una carta que se utiliza mucho, como vemos Gareth Bale también, Timo Werner, bueno, es una manera en la que tengo yo, pues por ejemplo Para visualizar o para encontrar cartas que puedan ser interesantes en un pensamiento De hacer una lista para flips, para ese tipo de cosas, ¿no? Luego, bueno, pues aquí en FIFA 21, jugadores, como veis, yo en los directos siempre pongo esto, ¿vale? Nos venimos aquí y vemos aquí los oros y venimos como están Le damos aquí a PS, que es el precio que tienen los jugadores Y bueno, pues aquí vamos visualizando, pues todas las cartas de oro Igual podéis buscar if, podéis buscar iconos Y os van a salir igual Y aquí vamos viendo los jugadores como queramos Tenéis más cositas por aquí, ¿vale? Tenéis transferencias por los jugadores que han cambiado de equipo Bueno, más cositas por aquí Todo lo que queráis Ligas, clubs, todo lo que queráis, ¿no? Luego, interesante aquí, para ver los, aquí los SBCs, ¿vale? Si le damos aquí Active Challenge Nos van a salir todos los SBCs, que los tenemos ¿Vale? Luego tenéis aquí un menú, pues expirados, que no han expirado Nuevos, ¿vale? Y aquí podéis entrar a cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, cuando queremos hacer los híbridos de ligas Pues, eh... Aquí tenemos las soluciones Si entramos, ¿vale? Y como veis, pues nos van a salir plantillas directamente Para que no tengamos que estar buscando a nosotros Y perder tiempo Las copiamos directamente ¿Vale? Y podemos resolver nuestros SBCs Siempre con cuidado Porque las primeras plantillas suelen tener trampa La gente trae ya con estos jugadores Y os sube de precio Así que, bueno Intentar pillar de las últimas Que la gente, pues, se olvida un poco Y esos jugadores no están tan... Tan manipulados, por así decirlo, ¿no? De alguna manera Eh... bueno Cualquier solución la tenéis ahí, ¿vale? Eso es el tema de los SBCs Luego tenemos por aquí Si vais a la cuarta opción La de Rating Pues vais a tener muy cómodo aquí Eh... a la hora de tradear con las medias Es una manera de llamar al tradeo de las medias Porque vais a tener todas aquí Pues las más baratas Las podéis visualizar juntas ¿Vale? Un poquito... un poquito todo ¿Vale? Como veis aquí la media 91 La más barata es Ublack La media 90 es la de Ter Stegen ¿Vale? Es un poquito, pues... Una herramienta bastante sencilla Para ver jugadores O rápidamente ir a ver una carta O una media que quieras comprar Y ver cuál es la más barata Qué nacionalidad Qué posición Y todo eso, ¿no? Igual, pues aquí lo podéis ver con los ifs Lo podéis poner Los want to watch Igual, si ponéis aquí Y aplicáis los filtros Pues van a salir Por opciones Y lo vais a ver todos Sus precios Todos ¿No? Es algo bastante... Bastante interesante Luego tenemos aquí el constructor Donde podemos hacer los equipos Esto yo creo que lo sabemos todos ¿No? Entramos aquí Buscamos un jugador Yo que sé Llorente ¿Vale? Y lo podemos hacer en el equipo Eso es bastante... Bastante sencillo ¿Vale? Luego aquí Tenemos el tema del mercado Que es donde podemos ver Más o menos Cómo está el mercado actualmente Como vemos Parece que ha subido un poquito De estos días atrás ¿Vale? Está subiendo un poquito Hoy por la mañana ¿Vale? Aquí vemos cómo está el mercado Está en un 53% Parece que va remontando un poco Jugadores que han tenido Pues en los últimos horas ¿No? En momentos O hoy en el día Pues una subida en su carta Las que han descendido ¿Vale? Las que han perdido valor Luego podemos ver Pues también Los oros Que son los que más vemos O cualquier carta especial ¿Vale? Pero como vemos aquí Pues los oros Están subiendo En las últimas horas Pues está subiendo De su mercado ¿No? Está subiendo de su mercado Como vemos Igual pues aquí Vemos quién ha subido más Quién ha subido menos ¿Vale? Quién ha perdido valor Todo eso Luego tenemos aquí Tracker Que es la opción Que han sacado nueva ¿Vale? Que bueno Pues yo aquí por ejemplo Tengo puesto ya Algunos favoritos Para poner el ejemplo Hago un tradito Que he tenido Pues No que sé Upamecano If ¿Vale? Pues es bastante Interesante ver Para Porque aquí te ponen Todas las ventas ¿Vale? Las cartas que se han listado Y las cartas que se han vendido Al precio ¿No? Y cada hora A las 10.54 Se ha vendido esta carta A las 10.32 No se ha vendido ninguna No se ha vendido esa carta A las 10.32 No se ha vendido esta ¿Vale? Y bueno Pues podemos ver un poquito Los precios ¿No? Si nosotros queremos invertir En alguna carta Visualizar un poquito Pues si estamos comprando bien Si estamos comprando mal Por ejemplo Si estamos comprando a 180 No se está vendiendo A 190 ¿No? Por ejemplo Pues que sería donde Sacaríamos beneficio Bueno Pero si vemos una carta Que podemos encontrarla A este precio A 172 ¿Veis? En este momento Hemos visto una a 170 175 171 Bueno Pues sabemos que en algún momento Del día Por ejemplo Pues puede llegar A subir a más precio ¿No? A 180 A 182 185 ¿Vale? Luego por aquí Podemos visualizar Como ha estado la carta Por horas ¿Vale? Vemos aquí Pues por ejemplo Si vemos que esta carta Está en 170 Pues sabemos que en algún momento Del día Pues se ha vendido más cara Se ha vendido a 178 180 Estos picos altos ¿Vale? Cuando vemos que estas cartas No las podemos encontrar A estos precios tan bajos En estos picos abajo Sabemos que es una carta Pues que tiene demanda Y que en algún momento Del día Pues alcanza Un momento alto Como vemos ¿Vale? Para sacarle beneficio ¿Vale? Es muy sencillito Pues con cualquier carta Podemos evaluar Su Su trayectoria ¿No? Por así decirlo En cualquier momento Cada hora Y luego ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Por ejemplo Cuando me decís El tema de las listas ¿Qué las hacemos? Bueno pues aquí Si iniciáis Sion Vais a tener todo Vuestro Vuestro perfil Por así decirlo Y aquí En mis listas ¿Vale? Igual que podéis hacer los equipos Si dais aquí a mis equipos Os van a salir la opción Para guardar vuestros equipos O los que tenéis guardados Y aquí en mis listas Pinchamos Y como veis Pues yo tengo aquí Mis listas hechas ¿No? Aquí a la derecha Bueno Pinchamos en cada uno ¿Vale? Y los tenemos ahí Por ejemplo Que yo quiero hacer una nueva lista Pues yo que sé Pongo aquí Oros Oros 1 La añado La añado aquí en mi lista Pincho en ella Y aquí puedo añadir jugadores Pues ¿Qué jugadores quiero seguir? Quiero seguir a Coates Vale Pues a Coates ¿Qué era el otro que teníamos En la otra lista? Eh Anthony Pues bueno Quiero seguir a Anthony Y los voy añadiendo Y Bueno Se va actualizando ¿Vale? Es el precio Lo vais viendo aquí a la derecha De que se va actualizando Luego entráis a la carta ¿Vale? Lo tenéis aquí Y vais viendo Pues el precio ¿Qué habéis comprado más barato? Y la tenéis ¿Ha subido el precio? Bueno Pues lo tenéis un poquito Haciéndole el seguimiento Más sencillo Y todas juntas Que ir mirando una a una Entrando Aquí las podéis ver todas ¿Vale? Luego sabéis que Fupin a veces El precio está mal Pero es una manera De tener Pues como vemos aquí Pues una lista Todo junto Todo junto Vemos que hay alguna carta Que se ha disparado el precio Pues la tengo a mano Rápidamente la puedo ver Entrar Si es verdad Y vender ¿Vale? Eso sería Un poquito La utilidad Que le doy yo ¿Vale? Así que nada chicos Un poquito Yo creo que Se va a quedar aquí Ya enteraremos Más en materia En otros vídeos Para que no queden Muy largos Y ir explicando En ratos Más cortos Y más Al grano ¿Vale? Para que no quede Muy pesado Y sean vídeos largos Y se haga Difícil de ver ¿No? Así que nada chicos Si os ha gustado Si os ha servido Pues agradece que dejéis Ahí un comentario Un like Para apoyar el vídeo Suscribiros Para no perder Los próximos Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós